¡Torre la encuesta! Que luz no inquieta, no podemos ver Me pregunta por qué todo me sale mal Porque el que se olvida el mundo así Toma de vez en cuando Empuja de mí, o de más que me ha dado No puedo estudiar, pero eso es adjudicio Ay, olvida la vida Sé que en tu vida hay dolor Que la cosa va del mal en peor Porque se hace mejor Es luchar con la fuerza del amor Sé que en tu vida hay dolor Que la cosa va del mal en peor Lo que se hace mejor Es luchar con la fuerza del amor La, 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 la La, 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 la Es un placer estar acá con ustedes realmente Que viva el parche underground alternativo Punkero, escatero Y en la calle del bar La gente que realmente ama la música ¿A dónde están? Levante la mano Mi palma me estierra con pena en el alma Pero hay una cosa que es un dolor calma A ver a sus hijos en la cama de al lado Se cree la mentira que el mundo ha ganado Si en tu alma hay café se llena de ganas Y ve su futuro clave en la ventana Tranquilo, sonríe y su dolor calma Respira y quisiera Levántate y hazla Toma de ese cuarzo Y fuma el vicio de la sanidad No puedo evitarse de su sacrificio Baja el vicio de la desigualdad Sé que en tu vida hay dolor Que la cosa bate mal en peor Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor Sé que en tu vida hay dolor Que la cosa bate mal en peor Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor Muchas gracias Con esta mano arriba Con estas manos arriba Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor No puedes morir porque comprendes que es todo lo que da a mis hijos que viven Sé que en tu vida hay dolor Sé que en tu vida hay dolor Que la cosa bate mal en peor Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor Sé que en tu vida hay dolor Que la cosa bate mal en peor Que la cosa bate mal en peor Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor Sé que en tu vida hay dolor Sé que en tu vida hay dolor Y la cosa bate mal en peor Puedo caerox a luchar con la fuerza del amor Je que en tu vida hay dolor No puedes caerox a luchar con la fuerza del amor ¡Gracias!